Dios dice Y si lo hago tendré que pagar Dios dice No lo defraude Dios dice No lo defraude No importa donde corras para el día salvar De todos modos él te va a encontrar Dios dice No lo defraude Dios dice No lo defraude El respeto a Dios Es aborrecer el mal El orgullo y la arrogancia Amor y el mal camino Digo que el respeto a Dios Es aborrecer el mal El orgullo y la arrogancia Amor y el amor Y el mal camino Dios dice No lo defraude Dios dice No lo defraude No lo defraude Y si lo hago tendré que pagar Y si lo hago tendré que pagar Dios dice No lo defraude No lo defraude Ninguno me deberá sentarse a mendigar en las calles Ninguno me deberá sentarse a mendigar en las calles Ninguno me deberá sentarse a mendigar en las calles Ninguno me deberá sentarse a mendigar en las calles Gracias.